Soy blogger, influencer, creador de contenidos, soy peper, al pecho. Con mis picantes. ¡Picante! ¡Messi! ¡Messi, soy yo! ¡Convisión! ¡Soy el rey! Dices, Juan, que estás con problemas. Que te bajaron mucho los seguidores. ¿Quién anda por ahí? Picantones. Nos tenemos que llevar todos los productos de cambio. ¿Qué? Yo vengo por la placa, ¿eh? ¡No! La placa, escucha. La placa, la placa, la placa. Voy a quemarte para siempre. ¡Gracias!